¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Que se vean las manitos arriba! ¡Hey! ¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Hey! ¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! De izquierda a derecha De izquierda a derecha la mano De izquierda a derecha De izquierda a derecha la mano De izquierda a derecha Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba